Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Será lo nuestro solo cuenta suerte La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te colpo del pasado Ya no va, la vida es así Tu te vas, y Dios te pega de ti Te voy a dar, y Dios no será tuya Seré la nada, tanto a la tibia Y Dios te va, y Dios no será tuya Que lo has querido, o hacer llorar aun con tu herido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Y también un café, y hazme amor Que lo has, y Dios no será tuya Y sin mi amor, no hay cuidado, no hay cuidado Que lo has, y Dios no será tuya Seré la nada, tanto a la tibia Seré la nada, tanto a la tibia Ya no va, la vida es así Tu te vas, y Dios me cae de ti Te voy a dar, y Dios no será tuya Seré la nada, tanto a la tibia Y Dios no será tuya Viva un día de la tibia Con ti Con ti Gracias por ver el video.